¿Qué es la economía nacional? No quiere decir una caída, sino un decrecimiento. Buenas noches, doctor. Gracias por estar con nosotros. Sí, buenas noches. ¿Qué está pasando en este tema específico del consumo? No ha habido hasta ahora ninguna advertencia del Banco Central de que se haya registrado, digamos, una tendencia diferente. Bueno, te diré que el Banco Central, su principal objetivo es la estabilidad macroeconómica, que se entiende por una baja presión inflacionaria y una estabilidad del tipo de cambio. El resto es como si fuera algo exógeno a la naturaleza del banco. El banco no se preocupa por el pleno empleo. Las tasas de interés en este país no juegan ningún papel para combatir la inflación. Tú sabes que si la inflación sube, hay que elevar las tasas de interés para que la gente gaste menos. Y si la inflación cae, incluso si es deflación, hay que bajar las tasas de interés para que la gente se endeure, incluso consuma e invierta. ¿Qué quiere decir un decrecimiento en el consumo? ¿Cómo se ha detectado? ¿Cómo hemos detectado esto? En consultores para el desarrollo empresarial, le dijimos a nuestro grupo de empresas que llegan a nuestro desayuno trabajo, que a partir de mayo se comenzó a observar una acelerada disminución del crecimiento, mejor dicho, disminución del saldo de dinero en el mercado local. Cuando digo dinero es en Córdoba, porque aquí hay tres monedas, no olvidemos eso. Dólar, Córdoba con mantenimiento de valor y Córdoba. Por consiguiente, estábamos observando una severa desaceleración del saldo de dinero en Córdoba y que esto podría provocar dos problemas. Desaceleración en el volumen y valor de las ventas de los productos que las empresas destinan al mercado local y problemas en el mantenimiento de inventarios. Más graves si son de origen importado. Eso alertó a las empresas. Para que tenga una idea la teleaudiencia, antes de mayo del año pasado, la cantidad de dinero que circula en nuestro mercado crecía interanualmente, o sea, con respecto al mismo mes del año anterior, 20%. Ese era el promedio de crecimiento. Pero en mayo cayó tanto que al final del mes de mayo observábamos al día 30 de mayo, versus 30 de mayo del año anterior, un crecimiento de apenas 4%. En términos promedio... O sea, pasó de crecimiento de 20 a un crecimiento de 4%. Por consiguiente, pero tomando el monto promedio mensual del dinero, pasó de 20 a 12%. O sea, casi 8 puntos. 7, 8 puntos porcentuales. Desaceleración. O sea, no es una disminución, es que el ritmo de crecimiento ha disminuido. Aumenta la cantidad de dinero, pero a un menor ritmo, tomando en cuenta que el crecimiento económico está... El mismo Banco Central dice, ha sido importante. Y si restas dinero, ¿qué provoca en la economía? Una posible desaceleración del crecimiento económico. Porque hay que tomar decisiones en la producción, en las ventas y en los inventarios, que frenan un poco ese crecimiento de la producción. Y eso se ha reflejado ya en un decrecimiento, digamos, del nivel de consumo. Mejor dicho, en una desaceleración del crecimiento del consumo. A eso voy, sí. Entonces, aquí hay consumo. Te hablé de las tres monedas. ¿Qué le habrá pasado al consumo que se paga con dólares? Aumentó. Las remesas familiares crecieron 6% el año pasado, 1.260 millones de dólares. 92% de ese flujo de remesas va al consumo. O sea, si nos percatamos por el consumo financiado con dólares, hay aumento. Pero, ¿qué pasa con el consumo financiado con Córdoba? Ahí es donde está el problema. Y no es toda la población de Nicaragua que recibe remesas. Más del 20%, pero no es... No es lo más importante, ¿verdad? Por consiguiente, esa desaceleración del gasto de consumo se da incluso en bienes de consumo masivos. Por ejemplo, alimentos. Por ejemplo, productos ferreteros. Por ejemplo, útiles de oficina, papelería, lápices, lapicero, etc. Todo eso ha venido desacelerándose el consumo. ¿Estás describiendo algunos productos, digamos, de manufactura nacional y otros productos importados? Y especialmente los productos nacionales. Ahí es donde se observa con todo el rigor, porque estamos afectando los niveles productivos de las empresas. Las bebidas alcohólicas, muy probablemente, han desacelerado su consumo. Volvemos a detenernos ahí. Desacelerar el consumo no quiere decir que están cayendo las ventas o que se ha producido un retroceso, sino que están creciendo menos. Están creciendo menos que en el mismo periodo del año pasado. Por decir, enero-marzo de este año se está consumiendo menos, por decir algo, menos pollo que enero-marzo del año 2016. Y la causa de fondo de esto está, supongo, en algunos factores de la dimensión monetaria, de la economía, de la liquidez, ¿por qué se produce esto? ¿Por qué se produce eso? La responsabilidad primaria que tiene el Banco Central es la estabilidad macroeconómica. ¿Cómo se mide esta estabilidad? La razón financiera, reservas internacionales, base monetaria, según la fórmula, 2.5 veces al menos. Si la división reservas-base monetaria comienza a disminuir, el Banco se preocupa. En otras palabras, ¿por qué disminuye? Porque las reservas disminuyan o porque la base monetaria aumente. Por consiguiente, la pregunta es ¿por qué surgió en mayo del año pasado este problema? Cuando comenzamos a sentir con todo el rigor el desplome del crédito petrolero de Venezuela. El crédito petrolero de Venezuela cae por tres razones aquí. Primero, cayó el precio del petróleo. Segundo, cayó el porcentaje de la factura de cada embarque en concepto de crédito. Y tercero, cayó el suministro venezolano que antes suplía el 93% de los requerimientos anuales de hidrocarburos, entiéndase, petróleo y combustibles líquidos, y el año pasado se aproxima a un 30%. Esto significa que Nicaragua está pagando cash el 70% de los requerimientos anuales. Que ya no se reinvierten o ya no tienen un flujo interno en la economía de Córdoba. Y además que ya no protege reservas. ¿De acuerdo? Entonces, al disminuir las reservas, ¿cuáles son los instrumentos que tiene el Banco Central para controlar esa situación? Son dos. La subasta de letras, coloca papeles para que los grupos financieros le entreguen Córdobas, en este caso, porque esos papeles son Córdobas con mantenimiento de valor, no son dólares. Y la tasa de encaje efectiva sobre los depósitos en Córdobas. La ley dice que la tasa de encaje legal es 12% diario. Ha tenido una moda de 22%. O sea, la tasa de encaje efectiva es 10 puntos por arriba. ¿Cuál es el propósito? Que no haya muchos Córdobas circulando en el mercado. Sin embargo, yo observo un problema, Carlos Fernando. Las operaciones de mercado abierto o subasta de letras tienen el extraño plazo de una semana, dos semanas, un mes. Ahí se concentra el 82% de las colocaciones en lo que va del año. Entonces, yo me pregunto, ¿eso afecta el consumo de hoy? De llegándote Córdobas, son el 82% de más de 400 millones de dólares equivalentes a esos Córdobas con mantenimiento de valor. Y reitero, estoy tratando de explicar por qué se acelera el consumo pagado en Córdobas. entonces, ante esta situación, el Banco Central ha tomado la decisión, la única que le queda, la decisión de sacar Córdobas de circulación ¿para qué? Para que los agentes económicos, los productores, nosotros los consumidores, importemos menos bienes. Porque mayor importación significa que hay más Córdobas. Y por lo tanto, una mayor importación implica que las reservas internacionales del banco disminuyen. Porque los banqueros le llevan al Banco Central, aquí están las pólizas de importación, aquí están tus Córdobas y dame dólares para seguir atendiendo la demanda de divisas de los agentes. Ahora, si esto es una situación que ya tiene un acumulado de más de ocho meses y es prácticamente una situación permanente, ¿cuáles son sus proyecciones? Esto que hoy es una desaceleración en el crecimiento del consumo puede convertirse en algún momento en un decrecimiento del consumo o en una parálisis. Parálisis, no, creo que no habría que llegar a ese extremo. Lo que sí nos debe preocupar es cuál es el costo de esa medida a nivel macro. Un menor crecimiento económico. Se está desacelerando el crecimiento económico que se espera. O sea, que el ritmo de ir avanzando y dejando la pobreza, que se genere más ingresos en la población, que vengan más inversiones, pero comenzamos a dar paso hacia atrás en materia de oferta interna de bienes y servicios que ocurre acá. ¿Esta política habrá sido adoptada por el Consejo Directivo del Banco Central? ¿Es una potestad de su presidente, de la gerencia? ¿Es un asunto ejecutivo o es algo que tiene otra trascendencia? Yo creo que este es un trabajo de decisión exclusiva de los aspectos técnicos del Banco Central. No olvidemos que el Consejo Directivo del Banco Central no hace trabajo técnico en el banco. Aprueba y desaprueba. Las operaciones de mercado abierto han estado desde los tiempos desde el año 1994 surgieron las operaciones de mercado abierto en este país y siempre han seguido. El problema es la intensidad y la celeridad de esas operaciones de mercado abierto. Nos hemos dado cuenta por ejemplo y eso creo que habrás escuchado un comentario económico que hice a inicios del año que para garantizar esa condicionalidad de que las reservas brutas fueran 2.5 veces la base monetaria los grupos financieros depositaron el 31 de diciembre en la mañana 80 millones de dólares en el banco para que el presidente del banco dijera se cumplió la meta. El 4 de enero llegaron a sacarlo. Se cayó la meta. Esas cosas no son correctas hacerla. Entonces pero es esa situación débil de la reserva no es culpa del banco es que se desplomó el crédito petrolero que las protegía. ¿Qué otras alternativas tiene el banco central a nivel de política económica para lidiar con esa situación que ya es una situación permanente? Es decir, el crédito venezolano no se está restableciendo. el banco por sí solo no tiene ninguna otra y es lo único que le queda hacer disminuir la demanda de importaciones es lo único no puede hacer pero hay otras cuestiones fuera en la economía que hay que hacer ¿cuál es la principal fuente de ahora quitando el crédito petrolero para defender las reservas de este país? Es la inversión extranjera directa ¿cómo hacer para que venga inversión extranjera directa más de lo que ha venido? Hay que resolver los problemas políticos internos ahí está la llave del asunto creo que esta solución ya no tiene ningún perfil técnico económico ahora ya está en la mesa política Cuando decís los problemas políticos estamos hablando de la institucionalidad los derechos humanos la corrupción que se ha hablado estamos hablando la independencia de los poderes el proceso electoral transparente estamos hablando de toda esta serie de cosas que desde el año pasado se están discutiendo La inversión pública per se los proyectos de infraestructura que se están promoviendo la recuperación del sector de la construcción ¿puede compensar esta desaceleración del consumo? Puede compensarla pero depende del nivel de llamémosle así de cumplimiento de los desembolsos ejecución de los proyectos creo que en esa línea hemos avanzado bastante con el MTI creo que en mi opinión el ministro del MTI es uno de los principales y más importantes ministros que tiene el gobierno de Nicaragua en la actualidad pero no basta solo eso porque ¿de qué vale hacer puente? voy a citarlo con un ejemplo más gráfico la carretera costanera si no van a venir inversionistas a construir hoteles al lado de la carretera que nada sirvió solo queda la calle el pavimento puesto bueno ahorita se está hablando de un camino de todo el tiempo no de pavimento ni siquiera se ha llegado a la etapa de diseño y contratación de préstamos pero hay otra cuestión ¿verdad? pero era como un ejemplo pero también hay que tener en cuenta otros asuntos Nicaragua puede potenciar la inversión pública con lo que ya hizo a partir de octubre el año pasado contratar un poco más de 600 millones de dólares con el BESI pero no son concesionales estamos hablando de tasas de interés de alrededor del 6% anual eso implica que tenemos un crecimiento más costoso Nicaragua antes con el BID Banco Mundial podíamos aspirar a crecimiento de 2% o 3% anual pero el tema es la inversión privada entonces la inversión privada y la inversión pública tienen que ir como la economía y la política de la mano ¿la ley de asocio público privado puede de alguna manera incentivar más inversiones extranjeras también en este tipo de proyectos públicos? puede se puede claro que sí pero también en lo privado privado que es lo que ha venido hasta el día de hoy también puede seguir tenemos 1.400 millones de dólares flujo bruto anual de inversión extranjera directa le restamos 600 millones que es salida de capitales queda neto 800 millones levemente superior 250 millones más que los montos máximos del crédito petrolero que fueron de 550 560 millones de dólares anuales una última cosa este decrecimiento en el consumo tiene se puede advertir en este momento de continuar si tendrá un impacto a final del año en el ritmo de crecimiento nacional es decir el año pasado no sé cuál es la última cifra el banco central es 4.7% dijo 4.7% recientemente preliminar el decrecimiento en el consumo puede afectar las proyecciones de crecimiento de este año las afecta o sea podríamos crecer más pero crecemos menos aunque esperamos un crecimiento notable en el volumen de exportaciones estamos saliendo de un ciclo que no está afectado por sequía la inversión prevista es importante hemos visto el arranque de este año muy notable comparado al del año pasado y creo que el segundo semestre tanto la inversión privada como la pública va a estar pujante aquí no hay burbujas especulativas de ningún tipo en materia de construcción eso hay que aclararle a la población hay crecimiento pero si se me desacelera el consumo se me desacelera el crecimiento del producto interno bruto gracias doctor Néstor Avendaño por compartir con la teleaudiencia estos datos el propósito fundamental es advertir es poner en el debate público la necesidad de mayor información de mayor transparencia para que se puedan adoptar los ajustes en materia de política tanto del sector público como de la parte del sector privado de mayor enнова en la parte